Good afternoon students. Buenas tardes alumnos. Con ustedes la Miss Verónica. El día de hoy vamos a ver el curso de inglés y vamos a aprender sobre el verbo make. El verbo make es hacer o elaborar. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en presente simple. En presente simple se escribe make y se pronuncia make. En pasado simple se escribe made y se pronuncia might. ¿Ok? Es común confundir el verbo do, que es hacer, con make, que es hacer. Ya nosotros anteriormente vimos el do, pero lo trabajamos como auxiliar para hacer preguntas para hacer respuestas negativas. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver primero que nada las diferencias entre uno y el otro. ¿Ya? Ya que ya hemos estudiado do, vamos a ver las diferencias porque al traducirlo en español los dos quieren decir hacer. Pero vamos a ver la diferencia entre uno y otro para que estemos claros. ¿Ya? La palabra do se utiliza en acciones, obligaciones y actividades repetitivas. Es decir, actividades que hacemos todos los días. Parte de nuestra rutina diaria. Y la palabra make la utilizaremos para crear o producir algo. Acciones que tú escoges hacer. ¿Ok? Entonces veamos. ¿Cuándo es que debo usar make? Veamos. Tenemos varios casos. Por ejemplo, a la hora de hablar de dinero, a la hora de hablar de cash, cash. Ok. Entonces, make money, ganar dinero. May a profit, hacer ganancias. May a fortune, hacer fortuna. May ganar una cantidad de dinero. May a month. El dinero que ganas mensualmente. Es decir, tu sueldo, tu salario. Examples. You made a lot of money by washing car. ¿Ganas mucho dinero por lavar autos? Ok. También puede ser para preguntar. How much do you make a month? Fíjate que en esta oración tenemos los dos. Tenemos do y tenemos make. Pero acá el do está cumpliendo la función de auxiliar. Es decir, que no hay una traducción como tal del do, sino que le está dando sentido, coherencia gramatical a la pregunta. Entonces, repito. How much do you make a month? ¿Cuánto dinero ganas mensualmente? Ok. Para cuando hablemos de comida. Sobre todo si es que la comida la preparaste, la hiciste tú. Ok. Entonces, may brief facts. May lunch o may dinner. Brief facts. Que hiciste el desayuno, hiciste el almuerzo, hiciste la cena. May a sandwich. May a cup of tea. May a reservation. Otros ejemplos. My mom makes brief facts on Sunday. Mi mamá hace el desayuno los domingos. We made a reservation for two. Mira acá, acá está en pasado. Hicimos una reservación para los dos. Ok. Para temas de relaciones interpersonales. Es decir, temas con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, compañeros de estudio. May friends. Hacer amigos. May fun of somebody vote. Burlarse de alguien. Hacerle bullying a alguien. May up. Hacer las paces. Exemplos. 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 May. I may met so many new friends in Canada. ¿Hice tantos nuevos amigos en Canadá? Alex and Juan mat. Mat. Uts. Afer. De fin. Alex y Juan hicieron las paces después de la pelea. Ok. Cuando se trata de comunicación. Ok. Vamos. May a iPhone call. Hacer una llamada telefónica. Hacer una llamada telefónica. Hice una llamada telefónica. May a yok. Hacer una broma. May a pong. Mencionar los puntos que ganaste, que hiciste. May a beat. Hacer una apuesta. May a complain. Hacer una queja. May a confession. Hacer una confesión. May a speech. Dar un discurso. Speech. Discurso. May a sugestión. Dar una sugerencia. May an excuse. Dar una excusa. May a promise. Hacer una promesa. May an observation. Hacer una observación. May a comment. Hacer un comentario. Ok. Entonces, exam. Mario made a yok bot. He was being sarcastic. Mario hizo una broma, pero estaba siendo sarcastro. I made a complaint at the restaurant. Hice una queja en el restaurante. Ok. Cuando se trata de hacer planes, o sea, progresos, planes para el futuro, tener metas. Ok. Entonces, may plans. Hacer planes. May a decision. May a mistake. Cometer un error. May progress. Hacer un progreso. Es un avance. May an apten. Hacer un intento. May up. You mean. Decidirse. May a discovery. Hacer un descubrimiento. May a ilix. Hacer una lista. Una lista de cotejo. Enumerar determinados objetos. May shu. Asegurarse. Que esté seguro de tal actividad. May a difference. Hacer la diferencia. May an exception. Hacer una excepción. Y ahora vamos con el ejemplo. We are making plans for the weekend. Estamos haciendo planes para el fin de semana. Wow. Para que tengas un fin de semana. Genial. Ok. The next. One of the best ways to learn English is by making mistakes. Una de las mejores formas de aprender inglés es al cometer errores. Bueno. Al aprender inglés. Aprender cualquier cosa en la vida. La mejor forma es pues cometer los errores. De los errores aprendemos. Ajá. Vamos acá. Aprender cualquier cosa en la vida. Ok. Should I eat pizza or sushi? Ok. O sea que si puedes, que si quieres comer pizza o quieres comer sushi. I can't make up my mint. No puedo decidirme. O sea le cuesta tomar la decisión. Muy bien. Muy bien. Y por acá tenemos unas frases de usos comunes del make. May a cake. May a dinner. May a sandwich. May a salad. Es decir, todo lo que puedas cocinar. Cuando se trata de comida. Cuando se trata de que tú estás elaborando algo, una receta, una comida. ¿Sí? Vas a utilizar me. ¿Ok? May a salad. May a tea. May a snack. Merienda. May to the bed. O me, perdón. May that the bed. Es decir, que hiciste la cama. Tú acomodaste la cama. O sea que le colocaste su sábana. Como la. Que bonito. Le pusiste su cobertor. Ahora acomodaste la almohada. Hacer la cama. Bed es dormir. O irse a descansar. Pero cuando lo colocas may the bed. Se refiere que hiciste la cama. May room. Es decir, que acomodaste. Seguro tu cuarto estaba hecho un desastre. Estaba desordenado. Y tú acomodaste. Ordenaste tu habitación. ¿Ok? May you happy. Tú estás haciendo feliz. May you sleep. Tú estás haciendo las siestas. O vas para dormir. Ok. Continuemos. Todas estas son oraciones de cosas que hacemos. Los usos más frecuentes del may. Como lo que vimos anteriormente. Acá cuando se trata de manejar dinero. Acá hiciste una lista. May a leaps. May a discover. Hiciste un descubrimiento. ¿Ok? May progress. Hiciste un progreso. May a call. Hiciste una llamada. May a promise. Hiciste una promesa. May an excuse. Es decir, que estás haciendo. Estás dando excusas. ¿Ok? Bueno. Estas son simplemente expresiones. Muy usadas con may. Referente a lo que ya hemos explicado anteriormente. Bueno niños. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos ahora en la clase Zoom. Para practicar mucho. Y hacer muchos ejercicios. Así que goodbye. Bye. 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 Bye.